Quiero que sepas mi bien Si te he mentido fue porque tuve miedo de pensar que te fueras otra vez Pero ya tu puedes ver estoy arrepentido y quiero amarte Y si puedes perdonarme por favor escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer ¡Ay! 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 Cuando fue la última vez que hablaste a tu corazón Dime que te contestó Dime que te contestó para seguir adelante Si no quieres tu volver piensa detalladamente Que es amor sencillamente Que es amor sencillamente hazme caso escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y contesta que ya no hay perdón Acabarás con tu corazón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón si el amor no es una razón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir solo por ti mujer De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer Oye me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer